Es el día, vemos llegar la sombra Evita que hagan más peleas Me perdí, pero tú me sostienes, tú me sostienes Junto a ti, pero tú me sostienes, tú me sostienes Y tú no sabes qué, yo te deseo y anhelo Soy tan humana ya, un corazón en llamas Y sigue sin saber, qué será de mis sentimientos Junto a ti, la realidad, para este amor imposible Dar todo, no solo imperfecciones No culpar, transformarnos mal La oscuridad se da cuando me miras, cuando me miras Se da cuando me miras, cuando me miras Y tú no sabes qué, yo te deseo y anhelo Soy tan humana ya, un corazón en llamas Y sigue sin saber, qué será de mis sentimientos Junto a ti, la realidad, para este amor imposible Junto a ti, la realidad, para este amor imposible Humana, ¿qué crees que soy de piedra? Humana, frágil y tan real Humana, ¿qué crees que soy de piedra? Humana, humana, humana Y tú no sabes qué, yo te deseo y anhelo Soy tan humana ya, mi corazón en llamas Y tú no sabes qué, yo te deseo y anhelo Gracias por ver el video.